¡Hola a todos! Hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar un bizcocho de yogur muy fácil y súper esponjoso. Os aseguro que esta receta nunca falla y lo vamos a hacer de una forma muy rápida porque no vamos a necesitar ni pesar los ingredientes ni usar tazas de medir. Podéis animar a los peques de la casa que os ayuden. Por cierto, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de mis recetas. ¡Comenzamos! Para esta receta vamos a necesitar harina, azúcar, un yogur de limón de unos 125 gramos. Si no tenéis yogur de limón se puede usar un yogur natural o un yogur de coco. Aceite de oliva sabor suave o aceite de girasol. Tres huevos y un sobre de levadura química o polvos de hornear que equivalen a unos 16 gramos. No os preocupéis, al final del vídeo os dejaré nuevamente los ingredientes y también los podréis encontrar más abajo en la cajita de información del vídeo. En este bizcocho el gran protagonista va a ser el yogur. Bueno, más concretamente el vasito del yogur porque con él vamos a medir todos los ingredientes. En un recipiente añadiremos los tres huevos, el yogur y ahora, usando el vasito del yogur como medida, añadiremos tres vasitos de harina, dos vasitos de azúcar, un vasito de aceite y por último el sobre de levadura química o polvos para hornear. A continuación lo mezclaremos todo. Podemos usar una batidora eléctrica, hacerlo manualmente con unas varillas o con un robot de cocina. Cuando vemos que la mezcla no tiene grumos y es homogénea ya la tendremos lista. Ahora la meteremos en un molde. Yo lo voy a poner en un molde de cristal alargado, que en este caso mide aproximadamente unos 25 centímetros de largo, pero podéis usar el molde que tengáis. Para que el bizcocho no se pegue al desmoldarlo, se puede untar toda la superficie del molde con mantequilla y luego espolvorearlo con harina. Pero en mi caso voy a usar este truco. Utilizando papel de horno, voy a recortar una tirita que pondré a lo largo del molde y así me resultará más fácil luego sacar del bizcocho. Añadiremos toda la masa que hemos hecho y nos lo llevaremos al horno, que habremos precalentado previamente a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Si el molde es de cristal, lo hornearemos durante aproximadamente unos 50 minutos. Si utilizáis un molde de silicona o de metal, el tiempo será menor y quizás en unos 30 o 40 minutos esté listo. Todo va a depender del molde que usemos y de la fuerza de cada horno. Para saber que el bizcocho está listo, lo pincharemos con un cuchillo o con un palito de brocheta. Si al sacar el cuchillo sale limpio, el bizcocho estará listo. Y si no sale manchado con la masa, es que aún le faltan unos minutitos más en el horno. Si veis que el bizcocho se os está tostando demasiado y no queréis que se queme, habrá que cambiar el calor del horno solo a la parte de abajo. O también podéis cubrirlo por arriba con papel de aluminio. Para desmoldarlo, esperaremos a que esté un poquito tibio y repasaremos con un cuchillo toda la superficie del molde con mucho cuidado. Después, solo tenemos que tirar hacia arriba de la tira de papel. Y ya tenemos listo nuestro bizcocho de yogur esponjoso. Fijaros qué pinta tiene y lo jugoso que queda. Es ideal para tomarlo en el desayuno o en una merienda con amigos. Y lo mejor es que al ser casero, se conserva muy bien durante varios días. Aunque si os pasa como en mi casa, al segundo día ya no queda ni una amiga del bizcocho. Si te has animado a hacerlo, me encantará leer en los comentarios qué tal te quedó. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a me gusta y suscríbete para no perderte nada. ¡Nos vemos en la siguiente receta!